¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com y hoy vamos a ver muy rápidamente el nuevo teléfono de la ciudad. Bueno, obviamente más de uno de ustedes dice che, pero esto no es nuevo, o sea, es un Nokia Lumia 520 y la realidad es que sí, es un 520 puramente desde la parte de hardware es decir, es exactamente igual al 520 que vimos hace un tiempito así que si no vieron el análisis completo de ese teléfono vayan a verlo si es que quieren saber todo sobre el teléfono. Voy a hablar rápidamente sobre qué es lo que se propone acá con este teléfono. Lamentablemente todas aquellas personas que no vivan en Capital Federal no van a poder acceder a este teléfono porque el teléfono este lo van a vender como justamente el teléfono de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que tiene de diferente? Es decir, si sacamos el tema de hardware que es exactamente igual y que viene por supuesto con la carcasa color amarillo es bastante simple, va a venir directamente preinstalada con la aplicación de Buenos Aires Móvil y la de Bea Cómo Llego. Cómo Llego es una aplicación que nos dice justamente cómo llegar en realidad tanto caminando en bicicleta, en automóvil o en colectivo desde una dirección hasta otra dirección. Yo la vengo utilizando hace varios meses en mi teléfono con Android es decir, si tienen Android pueden bajarla también no es solamente exclusiva para Windows Phone funciona muy bien y está muy muy buena. Y lo que es Bea Móvil nos va a avisar justamente también temas sobre tráfico, si hay piquetes, si hay cosas, problemas y todo lo demás y más adelante todavía el sistema no está activado probablemente ya en enero o febrero esté funcionando van a haber alertas sobre justamente estos problemas que nos van a llegar directamente al teléfono como si fueran notificaciones. Está bastante bueno. Por supuesto, estas dos aplicaciones que están acá vienen preinstaladas pero ustedes tranquilamente pueden instalarlas no solamente en su 520 sino en un 620, 1020, 920, 925 lo que tengan ganas lo pueden bajar. La diferencia, aparte de estas aplicaciones que vienen preinstaladas porque si no, la verdad, qué sentido tienen que saquen un teléfono nuevo o sea, no es nuevo, en realidad es básicamente lo mismo. Bueno, importante y es el tema del precio. La gente del gobierno lo que hizo fue acordar un precio de 990 pesos para las tres operadoras. Por supuesto van a variar un poco los planes dependiendo de cada operadora pero si lo comparamos contra el 520 que se vende normalmente en las operadoras va a estar más o menos entre 200 y 300 hasta 400 pesos más barato. Es decir, podemos encontrarlo entre 1200 y 1400 pesos con plan al 520 común. Y este que es el teléfono de la ciudad, digámosle con ese nombre va a estar un poco más barato. ¿Tiene diferencia con el 520? Absolutamente no. Es decir, mismo panel, mismo hardware, misma duración de batería y todo lo demás solamente que viene con estas dos aplicaciones preinstaladas y viene con la carcasa amarilla. Luego de eso, absolutamente nada más de distinto. Casi me olvido de la disponibilidad justamente a partir de enero va a estar disponible para las tres operadoras. Todavía no sé los precios, lo único que sé es que el acuerdo está en 990 pesos esperemos que lo respeten. Y después ya para febrero va a haber muchísima más disponibilidad es decir stock para que lo puedan comprar. Así que díganme abajo en los comentarios si les parece una buena iniciativa y tal vez en realidad importante saber si ya conocían estas dos aplicaciones si las usaron o si se las van a bajar y por supuesto si les interesa y les sirvió. Si te gustó lo que acabas de ver no podés dar un gran like o me gusta como mejor le quieras decir. Por supuesto cualquier idea o sugerencia debajo en los comentarios leemos todos los comentarios que nos ponen si bien a veces no llegamos a contestar todos si leemos el 100% de todos los comentarios. Por supuesto nos pueden seguir en Facebook también en Twitter, se pueden suscribir al canal también se pueden sumar al grupo de Facebook y también no se olviden de pasar por nuestro foro y por nuestro sitio web superapixel.com Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!